¡Suscríbete! Y a mí el ahumado, la verdad es que no está... Yo sabía, yo sabía. ¿Quedé bien o no quedé bien? Total. Es que Chetel es más que eso, María René. Tú lo sabes mejor que yo, porque en casa hacer una quesadillita, por ejemplo, rapidito ahí en el micro, una tortilla de harina con Chetel Ahumado es una verdadera maravilla. O de repente hacer un sanguchito en cualquier momento del día, con queso, por ejemplo, ese. Exacto, y tienen todas las variedades, ¿no? Tienen también trim para quienes están... Cuidándose. Cuidando la figura, ¿verdad? Ah, y el original, que es el que agarró mi hijo ayer, que fuimos al suco, llevemos esto, por supuesto, le dije yo. Él me escogió el regalo, entonces, ¿él lo escogió? Él lo escogió, y me sirve en casa para hacerle sus canitos para el colegio, le encanta, la verdad. Y a mí me encanta porque cuando no esté de muy humor de tomarse el vaso de leche, le doy una rodajita. Una rodajita, equivale. Equivale al calce que se le va a tomar. Exactamente, entonces si le dan otra rodajita, en la tarde, por ejemplo, ya tiene los dos vasos de leche diarios que requieren todos los días los niños, y también los adultos, porque el calcio para los huesos es muy importante. Así que, ya lo sabe, Chesdel es más queso, es más queso y es más que eso. Me encanta ese lobo. Me encanta, ¿verdad? En doble sentido. Exacto, así es que Chesdel para todas esas recetas en casita. Y no solo en panitos, también en unas ensaladitas, si lo cortamos en trocitos, en pedacitos, la verdad, lo echamos ahí, excelente. Qué maravilla, excelente consejo de Chesdel a esta hora. Y otro consejo muy bueno que nos viene también a esta hora, viene de Simán, donde yo me he visto todos los días. Hay que poner atención porque es breve, pero conciso, ¿eh? Bueno, veámoslo entonces. O sea, no parta bien. Simán presenta un segmento de moda para llenar tu vida de ilusión. Para destacar en un mundo competitivo, hay que marcar la diferencia. Por esta razón, Simán te asesora en las nuevas modas, para tener una mayor presencia en el ambiente laboral. Nuestras asesoras de imagen han estado visitando distintos colegios, como el Colegio Comercial Guatemalteco, y así informar a muchas jóvenes sobre nuevas ideas, tips y tendencias. Y claro, en Simán podrás encontrar las prendas y accesorios que necesites. Llena tu vida de ilusión. Simán, es tiempo de vivir. Vivir en 23 departamentos que tiene cada tienda, 90 años de experiencia en la región, así que hay que ir a Simán cuando uno necesita asesoría y sobre todo, pues cuando uno le dice en qué ponerse, ahí está, para que uno de una vez se lo lleve a su casa. Más fácil que eso, no lo podemos poner, la verdad. Exacto. Me parece excelente. Bueno chicos, hablando de cosas, de convenientes, deliciosas y refrescantes, ¿ustedes tienen algo que contarnos ahí en la mesa o me equivoco? Gracias. Muchas gracias chicos, aquí estábamos hablando de nuestro fin de semana. Muy productivo, muy productivo. Muy productivo y descansado, ¿verdad? Lo que sí hicimos este fin de semana es celebrar también cumpleaños. Yo tuve una celebración de cumpleaños y es feliz, tenemos que celebrar. Ay, tenemos mucha gente hermosa que hoy amaneció con mañanitas, con abrazos, preparando ya la refacción de la tarde, porque así son los cumpleaños de Guatemala, ¿verdad? Nos encanta apapacharlos y por eso tenemos este segmento también. Felicidades para usted. Si usted está cumpliendo años el día de hoy, 22 de julio y no aparece en este listado, tranquilo, también feliz cumpleaños para usted. Pero le mandamos un abrazo y un beso fuerte a Elena Porras, a Dorothy Navas, también a Juan Carlos Tello, a Oscar Rodolfo Chichilla y a Jorge Mario Barrio. Susi de Penados, Jonathan Figueroa, Joshua Rivera, Aníbal Paniagua, también están de plácemes. También hoy es el cumpleaños de Werner Mérida, María Alejandra Cerezo, Alex Gabriel López y Beverly Melisa Carca. Seguimos por acá con María José Vázquez, Lucrecia Cardona, Rosalía Miralles y Floridalma Campo Seco. A ver si tenemos saluditos especiales el día de hoy. Vamos a ver si hay más cumpleaños. Y si no tengo uno por acá, pues hay que saludar a Zayda Corado, de parte de nuestra fiel amiga y fan, nuestra apreciable Fidelis, como ella se titula, y dice que sí, quiere saludar a su cuñada Zayda Corado. Hoy está de cumpleaños, así que Zayda tiene familia que la quiere muchísimo y le deseamos lo mejor. Yo tengo dos cumpleaños también el día de hoy, un gran artista guatemalteco, un buen cantante, se llama Edgar Maldonado, y también hoy es el cumpleaños de nuestra querida Mercedes Morán, que fue parte de la familia de Viva la Mañana, así que a nuestra querida Mercedes, muchas, muchas felicidades. Alcanzando lindos triunfos, ya terminando la universidad, y te mandamos un beso y una papacho, le cantamos a ellos y a todos los demás. A todos, feliz cumpleaños. Que viva la mañana, te deseamos, que pases un feliz cumpleaños. Toda Guatemala te canta esta mañana, que pases un feliz cumpleaños. Y viva la mañana, viva la mañana, viva porque es tu cumpleaños. ¡Salud! ¡Que la pasen súper! Y brindemos por esos cumpleaños, por favor. Hay que brindar, se me olvidó una cumpleañera y la tengo que decir porque sé que ve el programa y si no ve la mamá de la familia, ella es la encargada, la responsable de que yo esté más flaco y me vea más flaco, es Evelyn Anguiano, la persona que me ha ayudado durante este mes a bajar de peso. Así que para ella también muchas felicidades y salud. Vamos a brindar por ella y por todos los compañeros. Está funcionando muy bien ese jalón de orejas. Claro que sí, claro que sí. Y brindamos con simplemente naturaleza envasada, que rico o no, díganme si lo natural no nos hace sentir bien. Ya el mundo entero se está inclinando por lo natural, por lo más sano, lo saludable. Nos hemos dado cuenta que es el estilo de vida que tenemos que llevar y por eso confiamos en Naturalísimo. Hoy un delicioso juguito de naranja, ¿verdad? Sí, de naranja, de verdad. Usted ya lo sabe, hay diferentes sabores para diferentes gustos. Está el de toronja, está el de mango, está el de mandarina, está el de naranja. Hay diferentes opciones, todas muy buenas para que usted inicie su día como se lo merece. Bien alimentado, bien vitaminado, con el mejor de todos. Naturalísimo, síganos en Facebook, tienen información muy válida. Aquí nos hacemos una pausa para que nos dé tiempo de tomarnos el juguito, ¿verdad? Y lo que resta de la botella. Pausa estratégica y volvemos. Pues sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!